¿Qué es la escuela técnico de Tucumán? Así que un trabajo que llega a su fin, son más de 1.000 criaturas, más de 1.400 criaturas que vienen acá en tres turnos. Bueno, han sido múltiples mejoras dentro de lo que es la refacción y la remodelación. Dentro de lo que han sido refaccionados varios locales, varios cursos y la parte de taller, y hubo una ampliación muy importante en lo que fue toda la parte de planta baja, primer piso y segundo piso que se hizo nuevo. Lo que nos permite es darle mayor comodidad a la cantidad de alumnos que tenemos, debido a que la escuela técnica cuenta con séptimo año, es decir, tiene un año más. Por lo tanto, nosotros tenemos cuatro cursos más dentro de la escuela. Y esta obra llegó para suplir esa necesidad que teníamos. Me inicié en esta escuela aproximadamente en el año 68, 70, y me jubilé en el 2002. Me da ganas de volver, de volver a enseñar ahora que hay tantas cosas nuevas y que se las pueda gozar. En mi época ha sido duro porque no había dinero para la educación. En cambio, ahora veo que es totalmente distinta la mirada. Esto es una maravilla, que los chicos tengan su computadora, que la escuela avance junto con la tecnología, es muy importante. Es que realmente la educación es la base del futuro. Y cuando prometimos que esto se iba a cumplir, bueno, hoy junto al gobernador Juan Manzur y a toda la comunidad, estamos cumpliendo el sueño y cumpliendo la palabra. Un gobernador que claramente ha puesto a la educación como una prioridad en materia de inversión. Y estas son las inversiones en general que la provincia está haciendo. Esto tiene que ver con la esperanza que buscamos para todos los tucumanos a partir de la educación. Y ahí es donde estamos poniendo mucho esfuerzo a la infraestructura, a la capacitación, a que todas las criaturas estén donde tienen que estar, que es en la escuela. Gracias. 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 Gracias.